El cierre de escuelas, desde guarderías hasta universidades, es una de las medidas que España ha implementado en su combate al nuevo coronavirus. Pero a pesar de que los abuelos pueden ser una población vulnerable frente a la enfermedad, de golpe se han convertido en los principales cuidadores de sus nietos sin clases. Aunque digan que mucha gente se puede quedar haciendo teletrabajo en casa, pero hay muy poca gente que todavía puede hacer eso. O sea que yo creo que intentan dar una solución, pero trasladan a la gente todo el peso del problema. En España, donde la solidaridad familiar generalmente es muy fuerte, los abuelos suelen estar ya muy solicitados para dar una mano ante las largas jornadas laborales y la falta de ayudas para el cuidado de los pequeños. Las autoridades sanitarias de la capital cerraron los centros de día para ancianos para protegerlos del contagio y desaconsejan visitar las residencias de mayor Además, el Centro Nacional de Alertas Sanitarias advirtió el miércoles que son los niños que apenas desarrollan síntomas quienes diseminan la enfermedad en la sociedad. Pero ahora muchos abuelos deben hacer desplazamientos a los que no estaban habituados para ir a cuidar a los niños. Qué bueno que hay que tener precauciones, lo veo bien, pero hay más precauciones que tomar que esta. Porque está el metro, están transportes, que claro, no solamente nos vamos a fastidiar a los abuelos. Los abuelos también tienen el reto de mantener a los nietos ocupados. El Parque del Retiro es una de las principales opciones en Madrid, la ciudad con mayor número de contagios en el país. Yo pienso traerle al retiro todos los días, de momento. Y he hablado con madres de su escuela y lo vamos a traer igual. Hasta que no nos digan que nos quedemos en casa, vamos a seguir por lo menos viniendo al retiro. A mí no me preocupa porque en el momento que yo notase algún síntoma, los nietos estaban fuera de casa. Es decir, que de momento tocó madera, no hay ningún problema de eso. Según un estudio de 2018, uno de cada cuatro abuelos españoles se ocupa de sus nietos todos los días. Y dos de cada cinco lo hacen varios días a la semana, generalmente para buscarlos en el colegio y darles almuerzo o cena.